Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena, venha a mi lado Ninguém va a ficar parado Ninguém va a ficar parado Quero ver mexer Kuduro Balanza que es una locura Morena, venha a mi lado Ninguém va a ficar parado Oye, 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 oye É pa' quebrar Kuduro Vamos dançar Kuduro Oye, 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 oye Seja morena, loira, viva dançar Kuduro Oye, oye, oye Alor Fala Tu La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro AionX 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 AionX